Hola, vamos a fabricar una prensa para sujetar esquinas, de gran utilidad y con acceso a planos detallados. Comenzamos con el conjunto de accionamiento, hecho principalmente con una barra roscada. Con un trozo de pletina y dos ángulos, fabricamos la mordaza móvil. Ahora el cuerpo fijo, con una base de dos pletinas y dos ángulos. Un par de tuercas soldadas servirán de guía para la barra roscada. Al final te indicamos como descargar los planos detallados, totalmente gratis. Finalmente pintamos y armamos la prensa. Coméntanos si te gusta nuestro trabajo y compártelo. Veamos que tal funciona, vamos a soldar dos tubos cuadrados. Para descargar los planos, ve a la descripción del video y te dejamos un enlace. Gracias por ver el video, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.